Hace algunas semanas he explicado en un video cómo fijar comentarios destacados en nuestra transmisión en vivo. Bueno, el creador de esta extensión de Chrome ha ido mucho más allá. Y esta vez ha creado una nueva extensión de Chrome que va a permitir que durante nuestra transmisión coloquemos todos los comentarios en pantalla, pero de una gran cantidad de redes sociales. De tal manera que si transmites a la misma vez por Facebook, por YouTube, por Twitch, incluso por Zoom, todos esos comentarios pueden integrarse en una sola lista de comentarios que puede aparecer en pantalla para que tú a la vez destaques la que tú quieras. Y todo esto puede ser integrado dentro de una ventana de OBS Studio. De eso vamos a hablar en este video. Así que tenemos mucho por aprender en la clase de hoy. Esto es Luces Cámara Aprendo. Para colocar los comentarios en pantalla durante nuestra transmisión en vivo, tanto la totalidad de los comentarios como los que querramos destacar, vamos a irnos a Google Chrome y vamos a instalar una extensión, que es algo así como un plugin de Google Chrome. En la descripción de este video les voy a dejar el link desde donde van a descargar esta extensión. Yo ya he ingresado y nos vamos a ir a este botón verde que dice Code. Y le vamos a dar a Download Zip. Como vemos, está ya descargando este zip. Una vez que termina de descargar, le doy clic y se me abre el archivo zip. Vamos a encontrar adentro esta carpeta. Esta carpeta tenemos que ponerla en algún lugar de nuestra computadora. Yo lo que voy a hacer es arrastrarla hacia mi escritorio. Y la voy a poner acá, en mi escritorio. Ya estoy de vuelta en Chrome. Ya he cerrado la página desde donde he descargado esta extensión. Y nos vamos a ir al apartado de las extensiones. Si tú tienes en Chrome este ícono de una pieza de rompecabezas, simplemente le haces clic y te vas a gestionar extensiones. Ahí te van a aparecer todas las extensiones que tienes instaladas en tu Google Chrome. Si no encuentras este pequeño ícono, te vas a los tres puntitos, te vas a más herramientas y te vas a extensiones. Te lleva al mismo sitio. Nos vamos a ir a cargar descomprimida. Y aquí vamos a ubicar la carpeta que hemos descargado. Como recuerdan, yo lo puse en escritorio. Y está justamente acá. Social Stream Main. Le damos seleccionar carpeta. Y listo. Como vemos, la extensión ya está instalada. Seguidamente vamos a hacer que esta extensión esté mucho más a la mano. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al ícono de la pieza de rompecabezas. Y ahí vamos a encontrar Consolidated Social Streaming. Y le vamos a dar clic para fijar la extensión y tenerla a la mano. Listo. Ya se puso de color azul. Y vemos que ya está la extensión aquí arriba fijada. Muy bien. Ya estamos listos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez que hemos comenzado a transmitir, digamos que durante la cuenta regresiva, vamos a ubicar en Chrome nuestra transmisión en vivo. Para este tutorial yo no voy a hacer una transmisión en vivo, sino que voy a ubicar una transmisión en vivo de otra cuenta. Me voy a YouTube. He ingresado a esta transmisión en vivo, que seguramente muchos de ustedes conocen. Vamos a imaginar que esta es su transmisión en vivo. Y lo que vamos a ir es irnos a la ventana de Top Chat. Hacia la derecha encontramos los tres puntitos. Y vamos a ir a Chat en Ventana Emergente. Listo. Aquí lo tenemos. A partir de aquí, por ejemplo, podríamos ya cerrar nuestra transmisión en vivo y quedarnos únicamente con la ventana de comentarios. Algo más o menos así. Pero para demostrarles que es posible tener en nuestra pantalla de OBS no solamente el chat de YouTube, sino de otras redes sociales más, vamos a irnos a Facebook. Y de la misma manera vamos a ubicar una transmisión en vivo que en estos momentos esté teniendo muchos comentarios. Por ejemplo, esta transmisión. Vamos a imaginarnos que esta es nuestra transmisión y es así como debemos de dejarla en Chrome. Debemos permitir que se visualicen los comentarios. Entonces tenemos los comentarios de Facebook y los comentarios de YouTube. Ahora nos vamos a ir a la extensión que ya habíamos fijado. Y como vemos tiene un fondo rojo. Rojo digamos que significa que está detenido. Lo que vamos a hacer es habilitar la extensión. Enable Extension. Hacemos clic y la extensión en estos momentos ya está habilitada. Aquí está el link para ver todos los comentarios. Absolutamente todos. Y aquí abajo está el link que nos va a permitir ver los comentarios que vamos a destacar. En este primer grupo de botones vamos a poder hacer algunos cambios en la configuración y en el diseño de los comentarios completos. Personalmente, por ejemplo, me gusta hacer que no se vea la hora en la que salen los comentarios. Y otra cosa que me gusta hacer es que los comentarios destacados desaparezcan luego de 20 segundos de que se hayan visto en pantalla. Te invito a que juegues un poco con estas opciones para que veas cuál es el diseño que más te gusta. Como ven, ha cambiado ligeramente los links. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al primer link y vemos que se abre una nueva ventana y comenzamos a ver cómo los comentarios de Facebook comienzan a aparecer. También los comentarios de YouTube. Y lo que vamos a hacer es llevarnos esta página de aquí a OBS. Les adelanto que desde esta misma página vamos a destacar los comentarios tan solo haciendo clic, de esta manera, cada uno de ellos. Los comentarios van a ir quedándose sombreados indicándonos que estos ya fueron destacados. Pero, ¿dónde se están destacando? Vamos a regresar a la extensión y vamos a darle clic al segundo link, el de los comentarios destacados. Muy bien, se abre. Todavía está esperando a que yo, a partir de ahora, haga clic en alguno de los comentarios. Me voy a la pantalla de los comentarios completos y, por ejemplo, voy a hacer clic en este comentario de Axel. Y veo que a este lado ya apareció el comentario. Por ejemplo, podría ser ahora uno del vivo de YouTube. Este de aquí. Y ahora se ha reemplazado por el nuevo que he colocado. Tengan en cuenta que en 20 segundos este comentario va a desaparecer como lo habíamos ya programado. Y así voy a ir haciendo clic y a otro. Más adelante les voy a mostrar cómo vamos a hacer para cambiar el color de los comentarios destacados. Por ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro programa favorito OBS Studio para integrar esta gráfica en nuestra transmisión. Listo entonces, estoy ya en OBS Studio y lo que sigue ya es bastante sencillo. Como pueden ver, lo que tengo es una escena súper simple que tiene la cámara y el micrófono. Lo que vamos a hacer es, en esta misma escena, irnos al icono de más y agregar un navegador. Aquí podríamos poner, por ejemplo, comentarios completos. Aceptar. ¿Qué URL es la que vamos a darle aquí? Vamos a darle la del primer link. Nos vamos a Chrome. Justamente es esta. Selecciono, copio, regreso a OBS Studio y lo pego. ¿Qué tamaño le vamos a dar? Probablemente vamos a querer que ocupe solamente una parte de la pantalla. Entonces, no tendría sentido que lo hagamos de 1920x1080, que es el tamaño completo de la pantalla. 1500x1500 es una medida que a mí me gusta. Ahora les explico por qué. Le doy a aceptar. Vamos a esperar a que comiencen a aparecer los comentarios. Listo, ahí está. Y ahora vamos a achicarlos porque quiero que las letras se vean un poco más pequeñas. Creo que ese es un buen tamaño. Ahora, veo, por ejemplo, que algunos comentarios están llegando muy hacia el centro de la pantalla. Entonces, me voy a ir a comentarios completos. Y ya no lo voy a hacer de 1500, sino que solamente voy a darle 1200. Le doy a aceptar. Y ahora va a llegar hasta aquí. Si el comentario es muy largo, se va a pasar a la siguiente línea, digamos. Ahora lo vamos a ver. Listo. Hemos esperado un momento y vemos que ya los comentarios están ahí. Por ejemplo, si yo quisiera que ocupen aún menos espacio, le daría tan solo 1000. Y si quiero achicar la letra, lo hago un poco más alto. 1600. Aceptar. Y ahí ya podría colocarlo de esta manera. Yo lo que he estado haciendo últimamente es agregarle un fondo negro para destacar y hacer desaparecer, digamos, mi fondo. Eso es bastante fácil. Nos vamos al icono de más. Nos vamos a origen de color. Le damos aceptar. Aquí utilizamos el color negro. Le damos aceptar. Luego aceptar. Tenemos una pantalla completamente negra. La ponemos hacia aquí. Más o menos por acá. Nos vamos a filtros. Habiendo elegido origen de color. Y nos vamos al icono de más y le damos corrección de color. Le damos aceptar. Y aquí encontramos opacidad. La cual la vamos a bajar aproximadamente a 65% más o menos. Y este fondo de color lo voy a renombrar. Fondo comentarios. Y lo voy a poner detrás de los comentarios. Ya tengo los comentarios. Como ven, se puede jugar. Lo podemos poner tan solo a un lado. Podemos ponerlo a full pantalla. Lo podemos poner sobre nuestra imagen. Lo podemos poner en una pantalla distinta. Ya podríamos jugar, como ven, de la manera que nosotros querramos. Vamos a ver ahora cómo hacemos con los comentarios destacados. De la misma manera nos vamos al icono de más. Nos vamos a navegador. Y aquí le vamos a poner destacados. Le damos aceptar. Y aquí, como es lógico, vamos a volver a Chrome. Y nos vamos a la segunda pestaña, Social Stream Overlay. Control-C. Volvemos a OBS Studio. Seleccionamos la URL y con Control-V chica la pegamos. No es necesario ir a más de 300 de alto. Eso es suficiente. Le damos aceptar. Y está aquí. Lo vamos a colocar más o menos por acá. Pero obviamente no estamos viendo nada porque no estamos destacando ningún comentario. Yo voy a regresar a Chrome y, por ejemplo, voy a destacar esta que dice, hola hermosa. Regresamos a OBS Studio y aquí ya lo tenemos destacado. Recuerden que he programado para que en 20 segundos ese comentario desaparezca. Entonces podríamos achicarlo y ponerlo quizás aquí. Vamos a ver. En 20 segundos ese comentario habrá desaparecido para que no se quede pegado una vez que tú te hayas aburrido de, digamos, poner comentario tras comentario. Listo, ahí desapareció. Acabo de llevarme la ventana de Chrome hacia mi segundo monitor. Entonces, por ejemplo, yo podría ir destacando, como ven ahora, los comentarios que yo quisiera que vayan apareciendo. En los comentarios destacados no queda claro si ese comentario viene de Facebook o de YouTube. He vuelto a Chrome porque voy a hacer ese cambio. Me voy a la extensión y voy a habilitar la opción de Show Source Icon, que significa que muestre la fuente, de dónde viene, de qué red social. Le hago clic, aquí ha cambiado ligeramente la URL, le doy clic, la copio o de frente podría haberla copiado. Me voy a OBS Studio, me voy a destacados y Control-V chica. Listo, ya lo he reemplazado. Le doy aceptar y vamos a destacar alguna de ellas. Como vemos ya ha aparecido el ícono de YouTube y vemos que en nuestro streaming ya se observa el ícono de YouTube. Este es de Facebook, este es de YouTube, este es de Facebook y así van apareciendo. Probablemente está encima de mi cabeza, entonces de repente podría chicarla un poco, ponerlo por aquí y así vamos colocando todos los comentarios que querramos. Dije hace un momento que es un poco complicado manejar el tema de la ventana de donde están los comentarios y las ventanas de OBS Studio. Un truco que puede servirte muchísimo para que no te vuelvas loco es el siguiente. Incluir dentro de la interfaz de OBS Studio la ventana de los comentarios completos. Es bastante fácil. Nos vamos a ir a vistas, nos vamos a paneles, paneles de navegador personalizados. Yo no tengo ninguno. Le voy a poner comentarios. Y aquí voy a pegar la URL de los comentarios completos. La selecciono, la copio, minimizo, estoy en OBS Studio, Control-V chica. Y le doy aplicar. Y luego cerrar. Y vemos como ya los comentarios comienzan a aparecer aquí. Ahora los voy a acoplar dentro de mi interfaz, es decir, la voy a arrastrar y la voy a soltar. Podría estar aquí, lo podría poner más chico. Y ahora lo que podría hacer sería escoger, por ejemplo, el comentario de César Ferreira de Facebook. Y lo tenemos aquí a la derecha. Y es mucho más sencillo. Imaginemos que no queremos poner los comentarios completos. Voy a eliminar esta fuente y esta también. Imaginemos que estamos haciendo un streaming en donde no quiero ver todos los comentarios. De repente tenemos muchos haters. Y simplemente quiero que aparezca el comentario que yo quiero destacar. Entonces, dentro de mi interfaz estoy viendo todos los comentarios, pero no todos están en pantalla. Solamente los que yo quiera, por ejemplo, este, es el que va a aparecer. Uno que es de YouTube. Entonces creo que nos da mucha más facilidad para no tener que abrir y cerrar una y otra ventana. Vamos un poco más allá. ¿Qué pasa si es que yo quiero cambiar ese color anaranjado? Porque no es parte de los colores de mi canal o de la marca para la que estoy transmitiendo, etc. Es un poco más retador, pero ahí vamos. Como recuerdan, en mi escritorio tengo esta carpeta. Aquí están los archivos que hacen funcionar esta maravilla de los comentarios en pantalla. Y vamos a abrir este que se llama Index. Nos vamos a botón derecho y vamos a abrir como un blog de notas. Vamos a ponerle enfoco a dos colores que son los que más peso tienen. El borde de la fotografía o avatar, que es el color del borde del avatar de la persona que escribe, que es este color de aquí. Y también el color del fondo del autor, que en este caso son naranjas. Para escoger el color, vamos a irnos a esta página. El link se los voy a dejar en la descripción. Y yo voy a escoger, por ejemplo, este color celeste de aquí. Vemos que después del Michi, nos arroja este código. Botón derecho, copiar y regresamos a nuestro blog de notas. Y vamos a pegar ese nuevo color, que es un celeste. Tanto en el borde del avatar, como en el fondo. Nos vamos a archivo, nos vamos a guardar y lo cerramos. Lo que vamos a hacer ahora es copiar la dirección, la ubicación que tiene este archivo index en nuestra computadora. Nos vamos a botón derecho, propiedades y vamos a copiar el nombre del archivo con la dirección completa. Botón derecho, copiar. Vamos a Chrome, pegamos la dirección y aquí nos pide el ID. ¿Dónde está el ID de nuestra sesión? Nos vamos al ícono de la pieza de rompecabezas. Encontramos nuestra extensión. Nos vamos a los tres puntitos y le damos clic a opciones. Y aquí nos sale nuestro ID. Lo vamos a copiar. Regresamos a la página que nos pedía el nombre de la sesión. Lo pegamos y le damos aceptar. Ahora, una vez que hemos ingresado, no hay ninguna confirmación, así que estén atentos. Vamos a regresar a la pestaña de destacados y voy a copiar desde el signo de interrogación hasta el final. Botón derecho, copiar. Me voy al nuevo. Me voy al final. Botón derecho, pegar. Y le doy Enter. Ahora sí ya estoy listo para recibir los comentarios destacados con el color que he personalizado. Voy a cerrar este de aquí. Me voy a los comentarios generales. Y voy a hacer clic en una. Y ahora sí ya está de color celeste. Entonces, lo que me faltaría sería copiar esta dirección. Irme a OBS Studio. Y me voy a la fuente de destacados. Doble clic. Y le voy a dar la nueva URL. Control-V chica. Aceptar. Y ahora, por ejemplo, voy a destacar alguno de los comentarios. Este de aquí. Y ya está de color celeste. Color celeste. Color celeste. Color celeste. Muy bien. Hay muchas cosas más por explorar en este tutorial. Uno de ellos es que se puede incluso poner los comentarios de Zoom. Y de muchas otras redes sociales más. Así que les invito a que le den una mirada. No es necesario gloguearnos a nada. Así que es muy recomendable. Bueno, yo espero que en tu próxima transmisión en vivo. Algo de lo que te he explicado. Póngase en práctica. Porque la verdad es que cuando tú pones comentarios en pantalla. Estás invitando a que más personas se animen a comentar. Y eso hace que el streaming tenga mucho más interactividad. Si la información de este video te fue útil. Por favor, regálame un like. Y suscríbete a mi canal. Luces Cámara Aprendo. Para que sigas viendo más contenido como este. Y no te olvides que toda la semana subo un nuevo video. Muchas gracias por verme. ¡Gracias por ver el video!